Hola y buenas, soy una simple guardiana que hace videos de PvP, PvE y tutoriales de Black Desert. En la descripción podrás encontrar toda la info adicional de este video. También te invito a suscribirte para ver más contenidos como este. Y no temas, en la mayoría de los tutoriales hay una voz humana. ¿Qué es lo que la gente detesta? Si hay algo que la gente detesta es que tu configuración se echa a perder por un motivo. Y este juego la verdad que tiene demasiadas cosas para configurar, pero son excesivas las cosas que hay para configurar en este juego. Y cuando uno se tomó hasta dos horas para... ¿What? Bueno, para configurarlo, no está bueno que se rompa, ¿no? Así que lo bueno, lo que vamos a hacer es hacer una backup de las cosas. Yo lo hago por fuera del juego y me funciona muy bien. Pero el juego tiene una opción integrada en la cual no confío del todo, que es esta. Guardar la configuración. Y bueno, yo la voy a guardar. No la voy a restaurar, pero la voy a guardar, nada más. Simplemente la subo. Le pongo subir para que me haga una copia. Que desgraciadamente me parece que esta copia queda guardada en donde voy a eliminar ahora. La cuestión es que ahora, como pueden ver, tengo los elixiles por acá, las esquiles por acá. Tengo el menú viejo. Tengo el HP acá arriba. Tengo cinco pestañas. Y tengo los personajes en este orden, ¿no? Así. Entonces, ahora voy a irme al espuñito. Me voy. Esta es la carpeta de personalización de Black Desert, ¿no? Está acá. E, documento. En mi caso E, pero en su caso se ve igualmente, sea C, usuario, su usuario, documento Black Desert, ¿no? Vienen acá. Y esta carpeta, que es user caché. Esta game option, también debían tener una copia de esta, ¿no? Pero, el tema es esta. Esta carpeta, user caché. Esta carpeta, la encripto derecho, añadir archivo, zip, y listo. Simplemente para tener una copia. Aquí tengo una copia de esta. Y si quieren, también de game option. Si quieren, pueden backcapearla porque también es parte de la preparación. Pero yo ahora tengo las copias de las dos cosas. Yo voy a eliminar el user caché. Y voy a eliminar el game option. Y vamos a terminar de liquidarlo. Vamos acá. Vamos a poner... Reiniciar ajustes de interfaz del juego. Eso nada más. Bueno, listo. Eso. Ahora vamos a cerrarlo. Voy a moverlo otra vez. 20 minutos después. Ven que ya me cambiaron la resolución. Ven que este Quixel ya está en para el tuje. Comparado a comer antes. Miren lo que es esta resolución. Por favor, pero... Bueno. Bueno. Así es como arranca el juego cuando uno inicia, ¿no? Esto es lo que uno se fuma cuando recibe arranca el plan de... Yo pregunto, ¿no? ¿Cómo hace una persona para jugar así? ¿Cómo hace alguien para jugar así? Si esta es la composición de base, ¿cómo hace alguien para jugar así? ¿Qué es esto? Primero me siguen estos bichos que me destruyen en lo gráfico La barra acá de las esquiles Me faltan todos O sea, es horrible esto Y encima esto ¿Qué me importa lo que le pasa a tanta persona? Dios mío Bueno Esto es un asco No hay duda que es un asco Así que primero vamos a restaurar las cosas desde... Window La convocación desde acá Así que por acá me voy Ya no tengo mucho más que hacer Si es que puedo salir porque la verdad que... Oh, Dios mío 20 minutos después Tengo que cambiar la resolución para salir Pero no lo voy a hacer A ver No Bueno, primero voy a tener que cambiar la resolución Por lo visto, porque ni siquiera tengo el botón para salir Primero tengo que cambiar un poquito la resolución Para tener el botón para poder cambiar la configuración 20 minutos después Ah, esto No, no puedo Bueno, ¿sabes qué? Listo Elimina alguien en Opción Que lo acaba de crear Y eliminar el uso del caché Alguien en Opción Lo restauramos El uso del caché También la restauramos Ahora vamos a iniciar otra vez el juego 20 minutos después Ven, miren Ya tengo el rostro chico Ah, en el largo común que va Bueno, por lo que veo Ni siquiera hizo falta restaurar el archivo De online Veo que está todo tal cual estaba antes de lo borrar Está todo impecable igual Pero bueno, por las dudas Tal vez tenga alguna skill o algo Pero simplemente Venir acá Ve que está todo como estaba antes Era acá Y le ponemos descargar Bueno, pues Bueno, pasa que parece que la opción de configuración remota Por algún motivo está ligada a algún archivo dentro de user caché Pero no importa Ya con restaurar el TXP Y la carpeta queda todo al 100% A como estaba antes Jaja, pensaron que les había cagado el jueguito Y nada que ver Jaja, pensaron que la opción de configuración remota